¡Area Fita Resife! Tu centro deportivo en Lanzarote. Patrocina este espacio. Sean bienvenidos un día más al Magazine de OVE, quien les habla aquí en Biofera Televisión. Hoy jueves, día 14 de julio, comenzamos hablando acerca del proyecto que ha habido de remodelación y de rehabilitación de una casa de más de 200 años en Aría. Estoy hablando de la Casa de los Naranjos, seguro que más de uno ha oído hablar de ella. Recientemente inaugurada como hotel emblemático. Me acompaña el propietario de la casa, José Antonio García. Bienvenido, José Antonio. Muchísimas gracias por su tiempo. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a este programa. Bueno, un placer el que haya querido acompañarnos. Bueno, tal y como digo, una casa de más de 200 años, ¿no? Sí, 200 aproximadamente. 200 años, en estado semirruinosos. Sí. Porque, a ver, yo he pasado por ahí muchas veces y la había visto. ¿Qué hizo que se planteara comprarla, rehabilitarla y convertirla en un hotel? Bueno, pues, un flechazo. O sea, fue algo absolutamente que no era premeditado. Eran unas vacaciones que estábamos pasando hace ya seis años en Lanzarote y nosotros veníamos de vacaciones. No veníamos a buscar ningún edificio, ningún proyecto empresarial, ni hotelero. Bueno, fue casualidad. La vimos, nos enamoró y nos echamos la manta a la cabeza y adelante. Estamos viendo unas imágenes que nos van a acompañar. Son las imágenes oficiales del hotel después de esa rehabilitación. Una maravilla. Yo no sé si el restaurante, creo que tiene un pequeño restaurante que sirve solamente desayunos o está abierto también al público en general. Sí. Bueno, fundamentalmente es para atender a los huéspedes alojados, pero sí, también puede ser usado por la gente externa. Yo quiero compartir la casa con la gente. Era un poco uno de los objetivos y de las ilusiones. Entonces, la verdad es que todo el mundo es bienvenido. Muy bien. Bueno, hace seis años, ¿era la primera visita a Lanzarote o ya había estado otra vez? No, ya una vez más. Ya la conocí. ¿Y en la anterior vez no se había fijado en la casa? No, bueno, no solo en la anterior vez, que había sido como 15 años atrás, que supongo que la casa estaría en mejor estado, sino que el día anterior habíamos estado también y no la habíamos visto. Y bueno, cuando la vimos, estábamos alojados en la Geria y íbamos a La Graciosa. Entonces, bueno, es el camino más corto desde la Geria. Llegas a Teguise y Teguise bajas por Teseguite, ya por la costa. Y es más rápido, porque la carretera es mejor. Entonces, me equivoqué en el cruce de Teseguite y dije, pues otra vez volaría. Bueno, hemos estado ayer, pero no es un paisaje tan bonito, un pueblo tan bonito. Pues no importa. Volverla. Damos volaciones, aunque rodeemos un poco más. Y fue así como la vimos a lo lejos. Nos llamó la atención. Y bueno, nos acercamos a verla y a partir de ahí surgió todo. Bueno, cuando hablas en plural entiendo que estás hablando también de tus hijos que te han acompañado en el proceso. Sí, ellos han sido una parte muy importante de todo el proceso porque, bueno, cuando la compramos, pues tenían 7 y 10 años. O sea, eran muy pequeños, a lo mejor para involucrarse, como se han involucrado en este proyecto. Pero bueno, lo han vivido como yo desde el principio. Ahí salen las imágenes. Ahí estamos con una visita que creo que hizo... Sí, una visita de la consejera de Economía, la presidenta de Alcabildo y la alcaldesa de Aría. Entonces, bueno, por lo que decía, sean... Aquí estamos viendo la biblioteca, discúlpame. Sí. Porque creo que la biblioteca es espectacular. Sí, la verdad es que la biblioteca es un espacio absolutamente sorprendente. Porque, bueno, pues la biblioteca nació con la casa, o sea, que tiene los mismos años, 200 años. Y, bueno, pues no te esperas una biblioteca así en un pueblo de una isla de ultramar pequeña hace 200 años. Y, además, una biblioteca, aparte de, bueno, pues que es algo que estás viendo, ¿no? Pues es muy bonita, muy atractiva, muy estética. Pues tiene volúmenes, por supuesto novela, pero tiene historia, tiene geografía, botánica, animales, viajes. Tiene libros de muchas diferentes disciplinas. O sea, que es una biblioteca realmente completa. Ajá. Yo ya había oído hablar de ella por Ico Toledo, en una de sus visitas en la presentación de su libro, Dame a la, si no me equivoco. Sí. Y ella decía, es que es magnífica, es una maravilla. Se había enamorado completamente de la biblioteca. Sí, la verdad es que es sorprendente. Bueno, a la gente le gusta, le gusta mucho. Y una cosa que me gusta hacer cuando se la muestro a los huéspedes es fijarme en su reacción cuando entran. Y la verdad es que, bueno, pues todos tienen una expresión de sorpresa, de admiración. Porque dicen, vaya lo que hay aquí. No nos lo esperábamos. Te interrumpí cuando me contabas la historia de tus hijos pequeños, que también se involucraron ahí en el tema. Es complicado que, bueno, complicado no. Igual un pelín raro que dos jovencitos también sintieran ese flechazo por la casa, ¿no? O me lo parece a mí, no lo sé. Sí, 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 yo creo que no es normal. No, 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 no es habitual, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor yo creo que puede haber, pues, parte les he transmitido mi pasión por el proyecto. Y luego también otra parte, bueno, pues, a ellos es que les gusta. Porque han nacido con esa sensibilidad para este tipo de edificaciones, para este tipo de belleza, ¿no? De hecho, cuando viajamos, pues, siempre se interesan por todo, por la arquitectura, por la naturaleza. Bueno, son unos niños muy curiosos y en ese sentido sí que se muestran, pues, como más maduros de lo que correspondería a su edad. Entonces, la participación ha sido, la implicación ha sido total. Lo cual ha sido, bueno, pues, muy bonito para mí. Porque no lo he hecho solo, lo he hecho con ellos y, bueno, pues, he compartido, pues, todo este viaje con ellos, que ha sido muy bonito. Claro, evidentemente, así lo entiendo yo también. Tiene que ser un plus y algo para recordar toda la vida. Sí, porque, bueno, ellos me han ayudado mucho y la verdad es que se acordarán, en efecto, toda la vida, a pesar de su fuerte edad. Pues, de cuándo hicimos una cosa, cuándo hicimos otra, el problema que tuvimos allí, cómo solventamos esto. Ahí le deja un legado importante. Claro, no es un simple negocio, sí. Bueno, creo que yo tengo pendiente la visita, tengo que ser sincera, lo haré desde que pueda. Pero a la vista está que se ha mantenido el espíritu, por decirlo de alguna manera, de lo que era la casa, ¿no? Incluso por fuera, estéticamente, conserva el mismo perfil. Sí, absolutamente. Ahí la va, ¿no? Sí, sí, absolutamente. O sea, por fuera lo único que a lo mejor puede diferir del aspecto tradicional, por ejemplo, de cuando tú la veías que pasas por allí, a lo mejor son los jarrones, que los jarrones originalmente eran esmaltados, como yo los he puesto, pero los habían pintado como, pues, de cemento, ¿vale? El mismo cemento, el mismo color de los pilares, lo habían transferido a las copas, ¿no? Y por eso, bueno, pues, es la única, yo lo he pintado verde, esmaltados, los hice, me costó muchísimo encontrar a alguien que hiciera una réplica exacta. Y al final lo conseguí en Sedilla y es lo único que puede diferir del aspecto original. Me he ido más allá y he querido hacerlos como eran originalmente. Y luego, por lo demás, fuera es un respeto absoluto, los colores, la valla, he intentado rehabilitar todo lo posible para que tuviera las texturas, las mismas maderas. Y por dentro, igual, ¿vale? Por dentro he rehabilitado todo lo que se podía, que ha sido una gran parte, porque, bueno, yo tenía claro que el encanto, la casa nos gustaba mucho, como ya hemos hablado, y rehabilitarla era un requisito fundamental para mantener el encanto de la casa, el encanto del antiguo, y creo que las cosas nuevas, pues, bueno, pueden tener su encanto, pero yo he querido hacer un encaje diferente y más tradicional. Y por dentro los huecos, la distribución, todo lo he respetado. ¿Algún contratiempo en el camino? Porque entiendo que una casa de 200 años, igual para los sistemas de electricidad, fontanería, ¿fue fácil o no? Bueno, la verdad es que afortunadamente no he tenido ningún contratiempo notable. O sea, a lo largo de las obras, pues, no ha habido ningún accidente, las obras nunca se han parado, han tenido continuidad, y sí que es verdad que en un proyecto de este tipo, pues, te encuentras muchas sorpresas. O sea, sí que han durado un poco más de lo que yo pensaba, y también han sido más costosas de lo que yo pensaba, porque es una caja de sorpresas. Pero en cuanto a las instalaciones que te has referido, pues, las instalaciones son todas absolutamente nuevas, porque la casa no estaba conectada a la red de agua, ni de saneamiento, ni de abastecimiento, la electricidad, pues, era absolutamente obsoleta, fuera de norma, no tenía recondicionado, no tenía calefacción. O sea, que las instalaciones han sido todas nuevas, que ha sido, pues, bueno, pues, algo también complicado, porque cuando haces una casa de cero, pues, ya vas organizándola y construyéndola para albergar esas instalaciones. Aquí no, aquí la casa ya estaba hecha. Y había que adaptarse. Hacer unas instalaciones y, además, bueno, pues, fiel un poco al mimo estético con lo que he tratado todo, pues, que no se vieran y que no, bueno, pues, que no fueran algo que restara el encanto original de la vivienda. Sé que también la madera no se pudo restaurar toda, pero sí que la aprovecho para hacer otros muebles. Esto lo oí en un podcast que había hecho. Sí, bueno, la obra la dividí en dos fases. Una primera de consolidación estructural, porque la casa, pues, se perdía. Entraba agua por todos los sitios, había techos caídos. Y, bueno, pues, al final tuve que cambiar la totalidad de los techos, porque estaba en muy malas condiciones y no garantizaba la seguridad y la estabilidad de los mismos. Entonces, con estas maderas, ¿vale?, que tienen el encanto del tiempo, pues, hemos hecho las vigas, sobre todo, de los techos. Después de recuperarlas, pues, hemos hecho muchas cosas. Cabeceros de las camas, lámparas, todos los muebles de los baños, los hemos hecho con estas vigas, mesillas de noche, mesas, muebles auxiliares. Bueno, han sido muchas cosas porque, bueno, he pensado y he creído que era bonito rehabilitar y restaurar y hacer muebles con la madera original de la casa y porque estéticamente, a mí me parecía que quedaba muy bien utilizar unas maderas que tienen, bueno, pues, esa impronta y esa patina del tiempo. José Antonio, estoy pensando, también fue una suerte que ese enamoramiento de la casa coincidiera con que estuviera en venta. Pues, sí. Con que estuviera en venta y, sobre todo, que pudiera afrontar la compra. Sí, la verdad es que fue un conjunto de casualidades. Pues, primero, como te digo, que me equivocara de mi trayecto original y fuera por el equivocado. Luego la casa la vimos a lo lejos, nos llamó la atención y nos acercamos y cuando estábamos ya en la fachada, pues, vimos que estaba abandonada. Entonces, no había ningún cartel de semente ni nada. Pero, debido a su estado de abandono, dijimos, pues, hombre, aquí, evidentemente, no vive nadie y puede ser un inmueble que esté en venta. Entonces, llegamos en internet y la primera casa que nos encontramos en Ventanaría fue esa. Es que es una casualidad increíble, ¿eh? Una gran bola, todo, sí. Qué maravilla. ¿Han tirado de archivo por ver si encontraban algo relacionado con la decoración, por ejemplo, o la han adaptado el interior, ya hablando del interior, a lo que ustedes podían pensar que podía ser la casa? Bueno, a ver, en la casa sí que encontramos muchos papeles. De hecho, la biblioteca, en la parte superior, la que se encuentra entre el techo y los muebles que albergan los libros, tiene papel. Y, bueno, ahí el papel lo tuvimos que quitar porque estaba en muy malas condiciones y pusimos uno que estaba en la casa y que era muy, muy parecido, ¿vale? De hecho, en el propio que estaba en la biblioteca, también había parte en la casa, pero no nos daba para complementar. Y luego había muchos papeles que seguro que se pusieron en otra época, nosotros no los vimos en ningún sitio. Y, bueno, luego, pues, mantuvimos, intentamos mantener un estilo que fuera respetuoso con la casa. De hecho, bueno, pues, la distribución es la misma, hemos rehabilitado los suelos, las carpinterías, ventanas, puertas. Entonces, le hemos respetado los colores, texturas. O sea, que ha habido un respeto al máximo nivel de la casa, pero no hemos encontrado ninguna fotografía ni nada de lo que fuera antes. A eso me refería. Y, en cualquier caso, sí que también luego, bueno, pues, hemos intentado darle, pues, ya un estilo personal. Habitando la casa, pero también adaptándola a una estética, a lo mejor, más actual. A lo mejor, la típica casa antigua, pues, tiene los muebles muy oscuros, como la casa de tu abuela, ¿no? Y los visillos, tal, que a lo mejor, pues, no va mucho. Y queremos que fuera, pues, un hotel, pues, con cierta elegancia, ¿no? La tiene, la tiene. Muchas gracias. Me está comentando mi realizador todo el rato, que parece de película. Muchas gracias. Bueno, al final de esta rehabilitación se convierte en un hotel emblemático por aquello de que está considerado como por patrimonio, ¿no? Sí, la casa es monumental en el catálogo de patrimonio y, entonces, la calificación de emblemático es la calificación que da el cabildo a los hoteles que están ubicados en edificios de estas características, sí. Vale, el nombre está claro, los naranjos, ya lo hemos visto antes, por los naranjos de la entrada, ¿no? Sí, los naranjos, hay 30 naranjos en las tres terrazas que preceden la fachada y, bueno, cuando encontramos la casa había 15 que estaban secos, ¿vale? Y lo primero que hice fue, pues, plantar unos nuevos para que fueran creciendo, ahora ya tiene seis años y ya prácticamente no se distingue, se distingue en el tronco. ¿En serio? Pero en el follaje y en el volumen ya están todos iguales y, claro, me parecía que era, pues, un elemento fundamental y luego lo hemos mimado. Y siempre se ha conocido como la casa de los naranjos y, entonces, bueno, pues, el nombre estaba fácil. O sea, que no se les ha quedado atrás nada. Han respetado todo, desde los naranjos hasta la apariencia externa. Sí, bueno, fíjate, en el salón había un tapiz, que era un tapiz, bueno, pues, pequeño y que no era así, pues, no nos parecía muy bonito. Y hemos adquirido un tapiz en un anticuario para ponerlo en el mismo sitio, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que más, más bonito. Había un piano. El piano le sorprende mucho a la gente porque está allí, en la era, al lado del edificio. Y, entonces, estaba en un estado lamentable, absolutamente carcomido, estropeado, no funcionaba. Bueno, era irrecuperable. Lo sacamos para hacer las obras y el sol y la lluvia ya se encargó de hacer el resto. Y ahora es una auténtica reliquia. Muy bien, compramos un piano exactamente igual, también de anticuario, y lo pusimos en el mismo lugar. Bueno, es un poco, a lo mejor, por el sentido romántico, de respetar la casa lo más posible. Un hotel, el único que hay en Ariel, si no me equivoco, tenemos muchas residencias vacacionales y apartamentos y cosas de esas, pero el hotel creo que no hay ninguno. Sí, como hotel es el primero del municipio, de todo el norte. Ocho habitaciones, ¿no? Eso es, sí. Ocho habitaciones, algo muy íntimo, entiendo, muy acogedor. Sí, desde luego, evidentemente, no es un hotel al uso. Y sí que se busca, luego ya hablando del servicio, se busca una atención muy personalizada. Bueno, los desayunos los hacemos al momento, en tiempo real, con menú. No hay un buffet de estos intersonales. Entonces, en ese sentido, hay mucha atención, mucha cercanía. Y, bueno, es un poco lo que yo creo que el tipo de servicio, el tipo de atención que encaja dentro de un hotel de estas características. Los viajeros, actualmente, los turistas, creo que demandan también un tipo de experiencia bastante diferente a la que hasta hace poco se ofrecía, por lo menos aquí en Lanzarote y en Canarias, el tema del turismo de sol y playa. Creo que cada vez más se demandan experiencias diferentes. Pues, harías un pueblo absolutamente maravilloso, precioso. Una estancia ahí, a mí me resultaría muy agradable. Y, por supuesto, que está a mano de Lanzarote, de casi cualquier sitio. Sí, porque la isla tampoco es tan grande. No, es muy grande, claro. Entonces, pues sí, la verdad es que estamos muy contentos con los huéspedes que tenemos, porque, bueno, son los huéspedes con inquietudes, te preguntan mucho, visitan mucho. Bueno, es un cliente que yo creo que busca el país, que busca Canarias, que busca la isla, ¿no? Se dedica mucho, ¿no? Es un turismo de calidad. Es un turismo, bueno, pues que además de hospedarse, pues come, cena afuera, alquila un coche, visita, compra. Entonces, en el sentido, bueno, pues estamos muy contentos de haber creado un hotel diferente al de sol y playa. Y de este modo, pues también contribuir un poco, bueno, pues a la creación de empleo, a la economía local y aportar, pues, nuestro grado de arena a esta isla que también nos ha acogido. Muy bien. Bueno, el perfil del, bueno, lleva muy poco tiempo abierto, ¿no? Pero el perfil se repite, ¿algún país en especial o no? Os doy todo un poco. Sí, a ver, bueno, pues un poco es como, más o menos, es como una foto en pequeñito del turismo que viene a Lanzarote, ¿vale? Si acaso, a lo mejor, más franceses, aquí el turismo en Lanzarote es predominante, en su mayoría inglés, y sin embargo, en el hotel llegan más franceses, italianos, alemanes, también ingleses, pero no, y españoles. Bueno, y en buen sentido, pues ahora sí que notamos más españoles y del resto de Europa, pues más en tiempos, en meses más de invierno. Pero, desde luego, es, bueno, a mí, aparte, además de rehabilitar la casa, que, como ya te digo, pues me enamoró, también me apetecía compartirla con los huéspedes y alojarlos y, bueno, y compartir experiencias, y en ese sentido, creo que, bueno, tanto todo mi equipo como yo estamos muy satisfechos de contar con este perfil de huésped. José Antonio, si no me equivoco, usted, hasta antes de meterse en esta aventura, era, por lo menos, de formación profesional, ingeniero. Sí. ¿Cómo, bueno, cómo está viviendo este cambio? ¿Se adapta a la gestión de un hotel? ¿O tiene a gente que le ayude? Bueno, pues a lo mejor debería tenerla, pero, del mismo modo que en la construcción, pues ha sido algo muy, y el diseño y la decoración ha sido algo muy personal, pues ahora también está siendo absolutamente personal. Bueno, sí, yo soy ingeniero de caminos y he hecho muchas obras y nunca me había dedicado al mundo de la hostelería, sí al mundo de la gestión, ¿vale?, a gestionar negocios, o sea que en ese sentido, sí, y en las obras. Ya tenía un poquito bagaje. Como he conseguido en la obra, también tenía bagaje. Pero también, a fin de cuentas, este es un negocio muy sencillo, es un negocio muy humilde, es una gran cadena hotelera, entonces, bueno, yo entiendo que tampoco hay que tener una vasta experiencia detrás para gestionarlo. Y luego sí que es verdad que, bueno, pues me he rodeado a nivel ya de la explotación de grandes profesionales que trabajan conmigo y en ese sentido, bueno, pues como decía antes, creo que estamos dando un muy buen servicio, de hecho, bueno, pues en Booking.com es el hotel con mayor valoración de toda la isla, o sea que he sentido, bueno, pues yo creo que lo estamos haciendo bien, además de, como digo, que los huéspedes son muy generosos, muy agradables, y yo creo que muy educados, y yo creo que eso se nota, porque a lo mejor toleran más, o son más flexibles, o pasan más por encima de fallos que, como en todos los sitios, pues también nosotros tenemos. Bueno, qué bien que nada más arrancar ya estén tan bien posicionados en una plataforma como Booking. Se me ha ido el tiempo volando, pero bueno, yo espero que este otoño podamos hacer algo desde el hotel y seguir ampliando información. Me quedan muchísimos detalles, por ejemplo, el mobiliario, cómo se ha sido difícil elegir un montón de cosas, pero no puedo seguir más. Ojalá que podamos grabar desde el hotel este otoño y hacer algo bonito desde allí. Me ha encantado conocerle, que nos cuente un poco acerca de este proyecto. Hay que tener arrojo para lanzarse a una aventura, así como así, ¿eh? Bueno, sí, a ver, bueno, cuando compré la casa para hacer un hotel, a ver, pues en Lanzarote vivimos, ¿no? La principal fuente de ingresos es la hostelería, es el turismo, entonces no era una idea tan descabellada. La casa, pues evidentemente tenía su encanto, su belleza. Bueno, yo sí que pensaba que también podíamos hacer algo bonito. Sí que es verdad que siempre está la incertidumbre económica, que te metes en un proyecto de este tipo, por rehabilitación, una casa tan antigua, no sabes muy bien hasta dónde te vas a gastar y si tendrás o no dinero, pero bueno, yo creo que sí que ha habido su punto de locura, evidentemente, por todo lo que tiene, pues eso, haber cambiado tu vida, ¿no? pero con cierta sensatez y un poquito de cabeza también. Muy bien. Bueno, yo creo que además por esto deberíamos de apostar, bueno, yo no que no soy empresaria, pero tanto empresariado que deja escapar nuestro patrimonio, prefieren tirar y construir algo nuevo en vez de rehabilitar, pero esto ya es otro cantar y es una opinión personal mía. Muchísimas gracias, José Antonio, nos vemos pronto. Un placer. Bueno, gracias a vosotros, ha sido un gusto estar aquí compartiendo estos momentos con vosotros y bueno, lo que hemos dicho, la casa está abierta para no solamente para que se alojen los huéspedes, sino para todas las actividades que queráis hacer y hacer un programa en la casa, pues sería un auténtico placer. Bueno, para mí también, seguro, seguro que logramos hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, cambio de tema, pero no me voy muy lejos de Aría, nuestra compañera Lorena Asuaje se trasladó hasta el norte para visitar el Chiringuito de Arrieta. Es un lugar de encuentro muy frecuente entre los lugareños y los visitantes de la isla. Vamos a ver qué propuesta gastronómica nos trae. Muy buenos días, Ove. Hoy nos hemos desplazado hasta Arrieta, nos encontramos justamente en el Chiringuito de la Playa. ¿Por qué nos hemos venido hasta aquí? Pues mira, te lo voy a contar. La Guía Repsol ha sacado nueva calificación y el Chiringuito de la Playa ha sido galardonada con el solete. Entonces, hoy vamos a hablar con su gestor, que es Paco, lo vamos a felicitar y vamos a ver qué nos ofrece dentro de su oferta gastronómica. ¿Qué te parece? Planazo, ¿verdad? 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 Pues bueno, hoy aquí nos encontramos con Paco, Paco es el gestor del chiringuito de la playa de Arrieta y bueno, vamos a hablar un poquito con él a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal Paco? Pues muy bien, encantado de recibirte aquí, Lorena. Y es bien hallada y bien recibida. Antes de nada, felicitarte Paco por esta nueva calificación que ha sacado la guía Repsol, que es el solete y el chiringuito ha sido uno de los galardonados en este caso. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues la verdad ha sido una sorpresa muy agradable porque también es como una especie de reconocimiento a tantos años de esfuerzo y sobre todo a los clientes que forman parte de la familia aquí también de este establecimiento y sobre todo al grupo humano que forma el equipo de trabajo que tenemos aquí. Gracias a todos ellos. Sin ellos no sería nada. Explicar que el solete es un premio que se otorga a lugares con encanto y con un periodo de trabajo largo, se le premia y se le reconoce, como bien dices tú, pues eso, a un gran esfuerzo de tantos años de trabajo. Y sobre todo que el encanto lo tiene porque la verdad, estar aquí a pie de playa, maravilloso. La verdad que la ubicación es un privilegio y también luego el esfuerzo que hay que hacer día a día porque esto también requiere un trabajo que no se dé y es complicado. Hay que recordar que vinimos también de dos años de pandemia que han sido muy complicados para todos y ahora pues bueno, estamos remontando un poquito el vuelo por la ayuda también de todos y simplemente agradecer sobre todo a nuestros clientes, que más que clientes son amigos, ¿no? Porque vienen repitiendo durante mucho, 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 muchas temporadas y entonces realmente también el solete este también es para ellos. Estoy muy agradecido a ellos, ¿no? Porque ha sido como, te vuelvo a comentar, después del tema de la pandemia es como un impulso extra, ¿no?, que nos dan nuestros clientes, ¿no? Para que sigas en ello llevando este buen trabajo que dure en el tiempo, claro que sí. Estamos en ello, estamos en ello. Hay que recordar ahora también, ahora con el tema de cómo está todo, ¿no?, hay inflación, hay un recorte también ahí, está muy complicado todo, ¿no? Porque yo lo voy preguntando aquí a los clientes y la verdad que antes vinían, por ejemplo, más a menudo, ya se nota que recortan un poquito, no hay tanta alegría, ¿no?, en el consumo. Lo que está claro es que nos ha pasado factura a todos. Efectivamente. A todos, pero bueno. Eres un hombre con éxito, porque esto, la verdad, lo que tú has montado aquí es para, vamos, quitarse el sombrero. Dime cuál es el secreto de tu éxito, Paco. Pues mira, es muy sencillo, ¿eh? Es levantarse de todas las mañanas temprano, con ganas, y luego, sobre todo, con ganas de saber que la gente que viene aquí viene a desconectar, viene a pasar un rato agradable, porque es un entorno privilegiado, ¿no? Es un entorno también, sobre todo, para los niños, que las familias pueden soltar aquí a cualquier criatura, que van a estar aquí vigilados, en una playa segura, los papis y las mamis pueden estar aquí tranquilamente disfrutando aquí de cualquier tapita que ofrecemos, y eso trata de dar un poquito de felicidad, ¿no?, porque también es un reporte que ellos me dan a mí también. Claro. Entonces es una contrapartida, y entonces en ese juego, pues, estamos día a día. Es, simplemente eso, nada más. Pues metiéndonos un poco en la gastronomía, gastronomía mediterránea, española, ¿verdad? Pues mira, aquí la gastronomía, nosotros somos un sitio que es un sitio de pica-pica, ¿no? No es un restaurante al uso, porque no tenemos aquí unas instalaciones como tal, ¿no? Pero bueno, hacemos las cositas que hacemos, pues intentamos hacerlas bien, a una relación calidad-precio muy aceptable, que también va a ser nuestro éxito también. Y luego también tenemos aquí una pequeña barriguita, que llevamos aquí como unos dos años, tres años, intentando vender pescado a la brasa, de la zona, el producto local. Eso te quería preguntar, trabajas con productos kilómetros cero. Y eso es muy importante, teniendo en cuenta todo lo que va relacionado con lo que hemos vivido, el ayudarnos unos a los otros, ¿verdad? Correcto. Yo aquí, por ejemplo, pues las papitas de arrugada. Entonces, por ejemplo, cuando hay aquí el agricultor de la zona, pues, se las compro a él, ¿no? Luego, por ejemplo, el pescado. Pues el pescado, claro, no lo puedo comprar aquí a gente que pesca, porque legalmente no se puede, pero bueno, lo compro también aquí a gente que yo sé que trabajan con pescadores locales y el producto, el 80% que yo vendo aquí del pescado fresco es local. Eso está garantizado, ¿no? Es pescado del día, solemos venderlo prácticamente el 80% de lo que elaboramos al día. Y bueno, ¿podríamos vender más? Sí, pero no se trata de nuestra política. Nuestra política es vender el producto elaborado al día y es parte de nuestro éxito también, ¿no? Y luego una relación, pues, lo que te estaba comentando antes, una relación calidad-precio, con todos los aumentos que ha habido ahora, nosotros no hemos mantenido los precios de antes de la pandemia. Bueno, ganamos menos, bueno, pues tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para intentar hacer feria a la gente que viene por aquí. Claro que sí. Entonces, dentro de la carta, ¿qué podemos encontrar? ¿Cuáles son los platos más demandados, Paco? Pues mira, tenemos aquí un plato típico de hace ya un montón de años, que es el pollo con salsita de la abuela. Y las aceitunitas y champiñones. Efectivamente. Soy fan de ese pollo. Y entonces, la clave es una salsita que en su momento lo dio aquí una abuelita que ya no está con nosotros. Y, bueno, pues es una etapa que ha traspasado fronteras, la verdad. Hay clientes que me han pedido la receta, yo indudablemente no me importa dársela. ¡Saldas! Porque, y es curioso, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, yo sé, en Alemania, por ejemplo, que lo consumen en muchas partes de la península. Y ya es, como digamos, ese plato estrella que tenemos. Es pollo, es algo llamativo, ¿no? Porque estamos aquí en primera línea. Pero luego también, pues bueno, también tenemos lo típico, ¿no? El calamar, las anillas de potas. Luego tenemos también una serie de platos de ensaladillas rusas que las hacemos caseras. Que hay clientes que se los llevan para su casa. Menú infantil también para los niños. Menú infantil también, efectivamente. Y bueno, ya para terminar, Paco, ¿qué mensaje le envías tú al residente y al que no residente que esté de paso y que nos esté viendo? Pues mira, yo lo que diría, aprovechando la suerte que he tenido de que me hayan reconocido, que también hablar del municipio en sí, que es un municipio que realmente tiene unos condicionantes realmente maravillosos, ¿no? Para disfrutarlo, visitarlo. Luego, concretamente, la zona esta, Rieta, aquí hay, vaya donde vayas, hablando del tema de restauración de comida, te van a tratar fantásticamente, porque yo aquí, teóricamente, nos llevamos bien todos, ¿no? Y nos ayudamos también, ¿no? Porque cuando uno, algún cliente viene y quiere algo específico, pues yo lo envío, le digo, le ayudo, le recomiendo. Y luego, pues también los otros, también me dicen, pues mira, si quieres algo así, picoteo, me lo manda para acá. Y es realmente un sitio a Rieta por descubrir, los que no saben de Rieta. Y los que saben, pues no tengo que comentarle nada, porque ya saben lo que hay aquí. ¿Y siempre es un buen día para venir al Chiriquito de la Playa? Siempre, hombre, hay aquí, obviamente, un condicionante climatológico, ¿no? El día que llueve, el día que hace viento, pero bueno, afortunadamente son días que no son los que más, ¿sabes? Pues Paco, muchísimas gracias. Ahora vamos a ver algunos de los platos. Muy bien. Que aquí se preparan. Encantada de estar contigo. Nada, no, gracias a vosotros. Feliz porque te haya dado este premio tan merecido. Y nada, seguir así. Pues nada, pues esta es vuestra casa y la de todos los que nos estén viendo. Un placer. Igual. Muchas gracias. Pues joven, no te digo más nada. Solamente que me voy a quedar por aquí un ratito a disfrutar de este maravilloso mojito. I don't belong here. Solamente que me voy a quedar. Juan Di Díaz Peluqueros, somos un centro especializado en la salud del cabello. Cuidamos y educamos a nuestros clientes a tratar su cabello para llevarlo a otro nivel. Trabajamos con productos naturales y eco. Ayudamos a conseguir los mejores resultados de cada uno personalmente. Nuestro horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pide tu cita llamando al 928-8179-34 o al 636-2175-85. Visítanos en la avenida Alcalde Ginés de la OS número 5 en Aresife, frente al bingo nuevo. Ven y rompe con tu imagen en Juan Di Díaz Peluqueros. Bueno, como cada año, para finalizar las fiestas de San Juan en Aria, se entregan los premios Aria. Este 2022 recayeron en el voluntariado de asistencia de la parroquia y en Tomás Rodríguez Dorta. Vamos a ver el resumen pequeño de la entrega de los premios. Los trabajos que demanda una parroquia son infinitos y las manos silenciosas que contribuyen a que todo se desarrolle con el máximo sigilo y discreción son considerables. Son muchas las mujeres que, discreta y desinteresadamente, desarrollan una labor impagable año tras año, en el cuidado y la limpieza del templo matriz de Aria y de las diferentes ermitas del municipio. Una tarea delicada y sencilla, pero necesaria y sacrificada a la vez. La iglesia y la plaza es el centro siempre de un pueblo, por la simbología que tiene de congregar a las personas en torno a la iglesia. La iglesia, culturalmente hablando, todo lo que aporta en su riqueza, patrimonio. Y eso es importante, embellecer los templos, cuidarlos, protegerlos. Esa es una labor de mucha gente. Sin el trabajo y la dedicación desinteresada de este grupo de vecinas, sería imposible celebrar los sacramentos en las numerosas ermitas e iglesias del municipio. Nosotros en Aria, ya con estos siglos de existencia de la parroquia, del siglo XV, hemos contado siempre con personas que de forma desinteresada cuidan nuestros templos. Gracias a ellas tenemos los templos como los tenemos. Nuestros templos son reclamo también, sobre todo ya no solo la iglesia de Aria, con la imagen de la encarnación, que es una de las piezas más antiguas que tenemos. La iglesia de Santa Bárbara, en Magues, alberga el mural de César Manrique, que ha sido la única obra religiosa que tiene. Y así, pues una serie de elementos que son de interés no solo para los cristianos, sino también para personas que se acercan por el simple hecho de cultura, de patrimonio. Abro la parroquia cada día a las cinco y media, preparamos lo que es las celebraciones, porque hay santo rosario a las seis de la tarde, luego a las seis y media la celebración de la Santa Misa, y luego pues rezamos la víspera. Estamos pues en oración constante. Nosotros venimos los sábados a misa, y antes de la misa, pues venimos un poco antes, limpiamos, barremos, limpiamos, colocamos lo de la liturgia, y esperamos que venga el cura. Junto conmigo otras compañeras, ahora de última habíamos un grupito de cuatro, pero sí que es verdad que han pasado muchas generaciones, porque esta iglesia es muy antigua, tiene más de 200 años, y han pasado muchísimas generaciones, y todo hay que agradecer a todas las personas que han colaborado. De mi más tierna infancia, pues lo he vivido, porque mi familia lo han vivido ellos, y entonces a mí me ha traspasado todo eso, y lo estoy viviendo, y me gusta. Lo han hecho gratuitamente, pues yo misma también lo estoy haciendo gratuitamente, pues con mucho cariño y con mucho amor. Hacemos este mantenimiento de los templos porque sentimos una gran felicidad y una gran armonía en el corazón, de sentirnos iglesia, y aprendemos a compartir y a sentirnos solidarios con todas las cosas que realizamos. Venir aquí, colaborar, ayudar, me da felicidad y me aporta alegría, ya es parte de mi vida y estoy muy agradecida. Y nada, mi entrega, pues como crecimiento espiritual cada día, la verdad que me llena. Una paz, una tranquilidad, me siento bien cuando veo. Y para mí una satisfacción estar aquí, es un gozo, porque si estoy aquí por algo es, y mientras puedo voy a seguir. Por contribuir con su trabajo discreto y desinteresado al cuidado y mantenimiento de las ermitas e iglesias del municipio, es por lo que el Ayuntamiento de Haría, reunido en sesión plenaria extraordinaria y urgente, el 3 de junio de 2022, les concede el Premio Haría 2022. Don Tomás Rodríguez Dorta nace el 10 de abril de 1951 en el pueblo de Magues. Es el menor de siete hermanos nacidos del matrimonio formado por Don Tomás Rodríguez Dorta y Doña Encarnación Dorta Dorta. Mi familia emigró para la isla de La Palma, como todos, buscando un futuro mejor para sus hijos, ¿no? Mi madre venía todos los años para aquí, para Lanzarote, y ella siempre estaba aquí con a lo mejor un mes o dos. Venía para llevar la cosecha que le pertenecía a ella para ir a La Palma, ¿no? Y ella me traía siempre y estábamos aquí a lo mejor dos meses, tres meses. El último viaje que hice aquí a Lanzarote fue cuando cumplí los siete años, que ya me pusieron ellos allí en el colegio. A los 13 años de edad, obtiene el certificado de estudios primarios en el colegio de Arhual. A pesar de que le ofrecían una beca para seguir con sus estudios, decide abandonar la etapa académica y buscar trabajo. Mi pasión era la construcción. Ya tenía prácticamente 18 años. Yo estaba un poco pensando irme para Inglaterra. Entonces lo que hice fue, me apunté voluntario para hacer el servicio militar, me apunté por la aviación e irme para Inglaterra. Y resultó que cuando vine, mi primo, que luego fue mi suegro, me decía que aquí había trabajo y que se ganaba muy buen dinero. Entonces eso fue lo que me arrepintió de todo, de irme para Inglaterra, incluso de irme hasta para La Palma. No me fui para La Palma después, me quedé aquí. Dos hechos marcaron su nuevo rumbo. Conoció a la mujer de su vida, Asunción Nis Curbelo. Y además se encontró con que la profesión de albañilería en Lanzarote estaba muy bien remunerada, por lo que decide no emigrar a Inglaterra. Tras finalizar el servicio militar, Tomás se casa con Asunción el 16 de mayo de 1975 en la recién inaugurada Iglesia de Magues. Fruto de su matrimonio nacen sus hijos Norberto y Lourdes. Entonces empecé haciendo pequeños trabajos aquí en el pueblo de Magues. Luego hice una obra en Guatiza y luego ya me trasladé a Recife. Me surgieron unos trabajos ahí, unos trabajos buenos. Yo estaba ya con miras de formar como una pequeña empresa. Y entonces ahí fue cuando Tomás Santana, que era el alcalde de Aría en esos momentos, me mandó aviso con mi suegro para si yo quería trabajar con el ayuntamiento. Me costó unos días, pero al final decidí quedarme aquí con el ayuntamiento. Durante 36 años permanece al servicio no solo de la institución local, sino también de todos y cada uno de los vecinos y vecinas del municipio. En esos años trabajó para cinco alcaldes. Otras facetas públicas que hay que destacar de Tomás fue su labor como catequista durante varios años, su colaboración en la Comisión de Patrimonio Histórico Municipal y su participación activa en la fundación del primer Club Colombófilo del municipio en 1994, denominado Club Colombófilo El Norte. Y luego hicimos aquí muchas cosas bonitas con las palomas, ¿no? Por ejemplo, la procesión de San Juan. Incluso le llevamos también a las procesiones de la nieve, de la ermita de la nieve, de la montaña. Yo llegué a llevarlas también hasta al colegio, las palomas mías. Yo le daba algunas charlas de lo que significaba la paloma blanca como símbolo de la mano. Y nada, y ahí ya soltamos las palomas y los niños contentos, aplaudían. Cerca de 40 años viando palomas. Bueno, las palomas, no es que las mías fueran de las mejores, pero sí obtuve varios premios, ¿no? Y recuerdo que, bueno, en una de esas sueltas que yo iba a hacerle, ese día iba a soltarlas a tías. Al pasar por San Bartolomé, vi a un señor allí vendiendo números de la once. Y digo, dame dos números. Y resulta que mira el número y estaba el número completo. Diez millones de pesetas. Voy a cumplir uno de mis sueños, que era conocer a un hermano que no lo conocía. Un hermano que tenía en Venezuela, pues fui yo a Venezuela y lo pude conocer. Incluso lo traje aquí. Mi madre vivía todavía, tuvo la suerte de verlo. Que ella, pues, pensaba no verlo más. Durante los años de servicio, Tomás ha realizado infinidad de obras como oficial de primera. Ha gestionado y coordinado múltiples servicios como encargado, pero sobre todo ha sido un ejemplo a seguir para todos los trabajadores municipales. Por contribuir con su trabajo al bienestar de los vecinos y vecinas y fomentar la práctica deportiva de la colombofilia en el municipio, es por lo que el Ayuntamiento de Aría, reunido en sesión plenaria extraordinaria y urgente el 3 de junio de 2022, le concede el Premio Aría 2022. Bueno, que historias más bonitas las dos. Enhorabuena a los galardonados, a Tomás Rodríguez y a las mujeres que ayudan en que todas esas parroquias estén impecables cada día. Bueno, cambiamos de tema. Lanzarote se enfrentó con muchísimo éxito en la Windfoil World Cup. Habíamos hablado con el impulsor de esta prueba hace también pocos días. A lo largo de cuatro días, los deportistas ofrecieron un gran espectáculo en forma de acrobacias aéreas en la Playa de las Cucharas. 60 competidores participaron y dejaron un buen feedback, resaltando las condiciones meteorológicas de Lanzarote. Welcome to Lanzarote, everybody, for the third stop of the GWA Windfoil World Tour here in la Playa de las Cucharas on Costa Teguise. This volcanic island is known for its windy conditions. It is a water sports location. Today we started off, the wind started filtering through. It had 15 to 20 knots, started off with the men, continued on with the ladies and made it all the way through to the women's final. Well, seguramente estaremos bien atentos a la segunda edición que vendrá en el 2023. Ahora ya sí, me gustaría que escucharan a Aitana Ramos, lleva desde lanzaroteña, lleva desde los seis años jugando al golf en Lanzarote. Gracias a su constancia y a su esfuerzo ha obtenido resultados importantes en diferentes competiciones. Incluso ha conseguido una beca para estudiar en Estados Unidos y jugar en el club de la universidad al golf. Vamos a escucharla. Hi, my name is Aitana. I'm from Lanzarote. I love playing here because the weather is amazing. The golf course is in perfect conditions. Even though I've been to many golf courses all around mainland Spain, I feel that coming here to Lanzarote is a unique experience. You're surrounded by volcanoes and every time I see volcanoes around me, I feel the power and strength to keep on playing my game. Golf is not only a physically but also a psychological sport. So I can concentrate, I'm in peace, I can connect with the islands and the environment which surrounds me. And one of my secrets after playing a tournament is going to a beach where I can relax, connect with my friends and family after playing an exhausting game. I started playing golf since I was six years old and currently I'm going to the States with a golf scholarship. So I really appreciate the golf course that has helped me to train here and get to where I am today. Bueno, ojalá podamos tener Aitana Ramos próximamente aquí en Plató para que nos amplíe toda esta información antes de que se vaya a estudiar a Estados Unidos. Ha sido un placer acompañarles un día más. Volvemos el próximo lunes, hoy jueves en nuestro último programa de la semana. Sean muy felices. ¡Suscríbete al canal! Areafita Resife, tu centro deportivo en Lanzarote. Patrocina este espacio.